¡Avanti, popolo! Estoy yendo pa' ti, te vas Que voy con una pistola solo, cabrón No me metas en el frente ¿Este eres tú? Sí eres tú, ¿no? Coge altura y distancia y nos los cargamos ¿Nos van a meter un mamiluco? Sí, súbelo porque no puedo bajarle el cañón Los veo ¿Ve a alguien? No Esto es para que disparas, cabrón Vale, acabo de ver uno Ahora, coño Veo gente Sí, ¿pego un tiro? Sí, estamos solos Checo Vale, tírale Párate, párate La gente en el humo Voy a disparar detrás de la casa Mierda No te muevas, no te muevas Oh, me he caído con aliado ¿Cómo? Vete hacia atrás Vete hacia atrás porque Nos están tirando muchas cosas cerca Para, para Para, 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 para Nos han dado Otro que me cargo Hay que reparar ¿Voy a bajar o bajas tú? Sí, bajo yo Me voy a acercar a la casa Vale No, no, no No tenemos aviso Nos están disparando, eh Sí, estoy reparando Vale Tengo un tío delante Muerto Queco, tenemos que salir de aquí pronto Tira para atrás Hay gente detrás de la puta casa, tío Un puma, un puma, un puma, un puma, un puma A tomar por culo el puma Nos van a reventar Queco, nos van a reventar No tenemos, no tenemos Oruga Dios Tenemos gente a la derecha en la casa todavía, eh Me cago en Dios Que no lo Que lo ¡Dios! Recarga, cabrón Muerto ¿Otro muerto? Bien para detrás de la casa muchos, eh ¡Dios! No sé desde dónde, tío Vale, creo que lo veo Sí, 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 lo veo Muerto Otro fuera ¡Derecha, derecha, 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 derecha! Detrás de la casa tiene que haber algo No paran de salir Demolición 30-12, eh ¿Puedes mirar cuántas muertes llevamos? ¿Tiro para adelante con esa peña? Sí, sí Yo en la coarsial ya no tengo Hostia, pensé que era el puma que estaba todavía funcionando Eso ha sido... Eso ha sido del nuestro, del nuestro, del nuestro, creo Derecha tenemos el, nuestro cual líder Disparo No tengo coarsial, eh ¿Qué? Vale, vale, lo veo ¡Oh! ¿Cómo? Cosa más random esa, tío Vale, no te muevas, no te muevas Que desde aquí veo No, pero son de los nuestros, son de los nuestros ¡Eh! Me cago en todo Sí, ahora estamos jodidos Lo tengo delante Se ha jodido el montón ¿Puedes reparar? Sí, bueno, sí De todas formas deberíamos volver a base y recargar, eh Voy a tirarle a... En la izquierda En dirección a tu tío Yo creo que desde esta posición podemos disparar Sí, sí, sí Me ha marcado el comandante un Gary Pero no lo veo ¿Cuánto te queda de munición? Dos DHE Y luego el... No sé si el tío habrá escuchado el Gary Dos, dos, eh Una y 31 Voy a gastar todo lo que tengo Y nos volvemos, si querés Me han tirado las granadas, chaval Sí Bueno, pero te lo he dejado medio reparado Bueno, me han matado ¡Dios! ¿What? Si querés voy trayendo de otro Ah, me han destruido ¿Qué?